Vamos a una batalla que la hemos venido buscando hace un montón pero que nos gusta estar ahí y queremos disfrutar eso ¿Está? Entonces, a la 1 a las 2 y a las 3 No formamos, por favor, formarse Olvídame Esta zamba te lo pide Olvídame Esta zamba te lo pide Te pide mi corazón Que no me olvides Que no me olvides Te pide mi corazón Que no me olvides Que no me olvides Deja el recuerdo caer Como un fruto por su peso Como un fruto por su peso Deja el recuerdo caer Como un fruto por su peso Yo sé bien que no hay olvido Que pueda más que tus besos Yo sé bien que no hay olvido Que pueda más que tus besos Yo digo que el tiempo borra La huella de una mirada Mi samba dice No hay huella Que dure más En el alma Mi samba dice No hay huella Que dure más En el alma En el alma En el alma Casi No hay huella Jesús No hay huella